Muy bueno, apaga las cuentas. De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré. Muy bueno, apaga las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien jalados, compagabito, de arriba la bandera, viejo, con la doble P. Así nomás, compagabito, chau. Chau. Una bonita, viejo. Y hay. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai, hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar, con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay. Muy bueno, apaga las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Por amor, está bien bueno, montado en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!